Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí presentes. Con disculpas por la espera, estábamos ahí, pues, aguardando a que se conectaran el resto de las personas invitadas. En fin, bueno, vamos a iniciar. Muchas gracias a todos por su presencia. Ya conocen la mecánica, la sesión se está grabando y si llegan a tener alguna duda, si hay algún inconveniente, alguna pregunta, pues, siéntanse en libertad de ir poniendo sus dudas aquí en el chat, en la sección de preguntas y las iremos respondiendo. Muchísimas gracias. Bueno, pues, para los que no me conozcan aún, mi nombre es Alejandro Sierra, yo soy preventa para México, Centroamérica y Caribe. Y una vez más, pues, es un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Vamos adelante. El tema de hoy, bueno, pues, como ya todos saben, es, pues, entender un poquito, pues, cuáles son los beneficios de tener un ambiente completo de protección con las soluciones de Acer. Siendo un poquito más puntuales, el día de hoy, pues, vamos a hablar sobre, pues, el por qué nos da un beneficio tener las tecnologías de UDP y de continuos a bailar. Ok, bueno, el día de hoy, de hecho, quisimos cambiar un poquito la dinámica, vamos a ser un poquito más ágiles, y vamos a entender un poquito mejor el por qué tener una solución, más que hablar tanto de unos y cero. Y para ello, bueno, quiero contarles una pequeña historia rápida, pero para eso vamos a plantear una pregunta sencilla. Yo sé que suena un poco raro, pero de verdad que van a entender por qué usamos eso. Bueno, la pregunta que quiero lanzar al aire hoy es, ¿cómo se ve un apocalipsis? Seguramente la mayoría de ustedes habrán visto ya, pues, alguna película, han leído algún libro, algo en el que hable de temas apocalípticos, donde generalmente se habla del fin del mundo, de destrucción masiva y cosas similares. Bueno, vamos a hacer un poquito más tecnológicos. ¿Cómo se ve un apocalipsis para el mundo de la informática? Y les aseguro que esta imagen les va a dar aún más miedo. Y sí, efectivamente, así se ve el apocalipsis para el mundo de la tecnología. Seguramente muchos de ustedes han escuchado, han visto o saben algo acerca de los ataques de ransomware y de otras amenazas informáticas. Vaya, son un montón, pero bueno, la más común o a la que le tenemos más miedo hoy por hoy es al ransomware. La manera de resumen, para los que todavía no lo tengan bien en mente, bueno, un ransomware es una herramienta de extorsión, más que un virus, es una herramienta que utilizan, pues, precisamente asociaciones delictivas, para poder extorsionar a sus víctimas. Es decir, secuestran la información y piden un rescate al cambio. Y bueno, para ello les voy a contar una pequeña historia. Esto se ve aquí en México, y evidentemente no podemos compartir el nombre de la empresa que se ve afectada por esto, pero imaginen que son el administrador de TI de una empresa muy importante, quizás de telecomunicaciones. Un día llegan temprano a la oficina, como todos los días, con un jugo de naranja en la mano, dispuestos a realizar sus labores. Y de repente, pues, se dan cuenta de que efectivamente ha empezado el apocalipsis dentro de la empresa. ¿Qué sucedió? Servidores, los aplicativos principales, en general, toda la infraestructura de la empresa ha sido secuestrada por un ransomware. Y empezarán a haber gritos por todos lados, y seguramente, pues, un montón de preocupaciones, porque literalmente se ha detenido la operación de la empresa. Y se preguntarán, bueno, ¿por qué si yo compré la última tecnología en focos LED y cosas bonitas para mi data center? Tengo un montón de pantallas gigantes, y por supuesto, el mejor software de seguridad, y las mejores herramientas de monitoreo, y el mejor firewall, y demás. Bueno, yo creo que para esto, pues, hay que analizar un poquito más a detalle la situación. Y bueno, pues, para ello, pues, preparé una pequeña sección de mitos y realidades, que seguramente les va a ayudar muchísimo. Antes de pasar a eso, bueno, contándoles un poquito sobre la historia que está aquí en pantalla. Esta empresa, pues, precisamente es una empresa de telecomunicaciones, que, pues, se vio afectada por un ransomware hace algunos años. ¿Qué sucedió? Bueno, pues, estas personas, a pesar de que tenían un muy buen software antivirus, una buena herramienta de respaldo, un buen firewall, entre otras cosas, incluir un centro de monitoreo, bueno, pues, hay cosas que desafortunadamente no pudieron hacer, ¿no? Muchas veces, por temas del mismo negocio, es complicado estar haciendo actualizaciones de las aplicaciones y el sistema operativo, es complicado que una plantilla muy reducida en personal pueda tener el ojo en todas las soluciones, pueda administrarlas. Imaginen, ¿no? Tener un Ferrari y no poder conducirlo, bueno, de nada te sirve tener un Ferrari. Entonces, todo este tipo de situaciones, pues, llevó a que, precisamente, pues, a esta empresa le pase algo así. ¿Cuál es el final de esta historia? Tardaron cerca de dos semanas en recuperar su operación completamente. Afortunadamente, tenían una solución de respaldo que les ayudó un poco. No tenían tampoco las mejores prácticas. Y, finalmente, bueno, pues, les costó un poquito más de trabajo recuperar la operación. ¿Cuál es la lección aquí? Que, además de tener una muy buena tecnología, también hay que tener buenas prácticas y una ejecución correcta de los procesos necesarios para mantener la continuidad del negocio. Y, ok, vamos a pasar a esta pequeña sección de mitos y realidades que seguramente les va a funcionar bastante bien para ustedes y para sus clientes. La primera es, que es justo la que le pasó a esa empresa que conté hace un momento. Tengo el mejor antivirus. Ya no puedo infectarme. Bueno, esto no es precisamente cierto. Porque, bueno, como deben saber, ninguna solución anti-malware es infalible. Seguramente hay soluciones muy buenas con inteligencia artificial, con filtros de seguridad, con un montón de medidas, premios y galardones en el mercado para poder evitar amenazas. Pero realmente ninguna es infalible. ¿Por qué? Por el simple hecho de que así como evolucionan las soluciones, también evolucionan las amenazas. Y desafortunadamente vivimos en un mundo en el que evolucionan más rápido las amenazas. Por lo tanto, bueno, pues aquí tenemos un problema bastante serio. ¿Es recomendable tener un antivirus? Por supuesto. ¿Es recomendable tener soluciones más avanzadas en cuestión de seguridad? Claro que sí. Pero también es importante saber que ninguna de ellas es totalmente infalible. Entre mejor las utilicemos, hagamos un monitoreo constante, estemos involucrados, vayamos haciendo mejoras, puliendo la herramienta y sus políticas, y también teniendo buenas prácticas y una educación al usuario, podemos ser muy, muy eficientes y aún así no vamos a ser infalibles. Otro mito que me han preguntado varias veces, que me gusta muchas veces aclarar, es este, ¿no? Y la mayoría dicen, mis datos ya están cifrados, el ransomware no me afecta. ¿O sí? Por supuesto que sí. El ransomware es una amenaza que, como había dicho, cifra la información, es decir, la secuestra y nos pide una cantidad monetaria muy importante para poder obtener la llave y descifrar esta información. Se cree que cuando uno ya tiene cifrada la información, entonces ya no se van a ver afectados por un ransomware. Esto es totalmente falso. Ajá, podemos hacer un cifrado sobre otro hasta el infinito, y entonces un cifrado no es una garantía de que no nos vamos a ver afectados por un ransomware. Otro mito interesante es que dice, yo vi un anuncio de un programa que está inscrita y me lo dejó en un lugar. Bueno, esto también es falso. Hace muchos años, por ahí de 2015, 2016, las primeras amenazas que se dedicaban a infectar los equipos y la información eran herramientas, vamos a decirlo así, primitivas. Estaban haciendo sus primeras pruebas y como todas las herramientas de pruebas piden errores. Y un error que tenían era que, bueno, utilizaban un cifrador simétrico. Entonces, eso quiere decir que la llave con la que hacían el cifrado de la información vivía en la misma laptop o en el mismo equipo que había sido afectado. Entonces, bueno, pues había aplicaciones que podían encontrar esa llave y devolver la información a la normalidad. Evidentemente, estas versiones primitivas de ransomware y de amenazas fueron mejorando y evolucionando con el tiempo y hoy por hoy utilizan un cifrado asimétrico. ¿Qué significa esto? Que la llave para recuperar la información solamente la tiene el atacante y no hay una tecnología lo suficientemente potente o rápida para poder romper esta seguridad. Por lo tanto, o nos devuelven la llave o ya no pudimos recuperar esta información. Y por último, algunas herramientas de respaldo que hay en el mercado dicen que sus respaldos o sus soluciones son invulnerables a amenazas de virus, de ransomware y a otro tipo de ataques. Bueno, debemos saber, como decía hace tres láminas, ningún anti-malware es infalible. Imagínense los que no son anti-malware, ¿no? Y esa es la realidad. Ninguna solución de DRP o respaldos es un antivirus. Ninguna de ellas va a tener un escáner para verificar que haya algún bicho. Ninguna de ellas va a tener algún algoritmo o sistema de protección que limpie la información de amenazas informáticas. Esto no va a pasar porque simplemente hacen cosas diferentes. ¿Qué hace una solución de DRP o de backup? Como lo hace Arcer, bueno, resguarda la información para podernos recuperar de algún incidente como este. Es decir, es una herramienta de respuesta, no de prevención. Vamos a verlo así, ¿no? Imaginemos que compramos un auto nuevo y a este auto nuevo, pues como queremos resguardarlo y queremos que esté muy bien, le compramos un seguro buenísimo con una cobertura muy amplia y también le compramos un parachoques para que, bueno, pues no nos afecten mucho los accidentes. Bueno, a pesar de haber adquirido estas dos cosas, eso no quiere decir que nunca vamos a chocar. Seguramente algún día vamos a chocar o nos van a chocar o lo que sea, pero algún día va a pasar algo. Si tenemos un parachoques, es probable que el impacto no nos afecte tanto. Eso sería el equivalente a tener un antivirus. Y si nos afecta, el seguro del auto nos va a ayudar a recuperarnos del incidente. Eso es precisamente una solución de la retróbaco, es un seguro. Entonces, bueno, pues yo creo que ahora sí es importante empezar a pensar ya en las soluciones. Y bueno, como saben, Arcer, y sin empezar otra vez con toda la historia de Arcer, es una empresa bastante experimentada en este rango, que además de eso, bueno, pues está haciendo mucha innovación, está mejorando muchísimas estrategias de protección de la información, de continuidad de negocio, para que precisamente, pues siempre tengamos la mejor forma de protegernos. ¿Ok? Entonces, bueno, Arcer, como saben, pues estamos estrenando ya un par de soluciones nuevas, que es Continuous Availability y Light Migration. Ajá, Continuous Availability es la evolución a nuestra herramienta de replicación y alta disponibilidad. Hoy por hoy tiene algunas funciones nuevas y adicionales, tiene, pues una interfaz mejorada, y seguramente va a mejorar constantemente. Y tenemos Light Migration, que, pues esta sí está recién sacada del horno. Ajá, es una solución que, como lo dice su nombre, nos ayuda a hacer migraciones entre un entorno y otro. Vamos a verlo de esta forma. Si tenemos quizás una, un data center que tiene servidores físicos en on-premise, y de repente nos queremos ir a la nube, bueno, Light Migration nos ayuda a llevarnos esos servidores a la nube sin interrumpir las operaciones de la empresa y sin crear ventanas de mantenimiento. Es decir, hacemos una réplica hacia una instancia de nube, y cuando estemos listos, simplemente hacemos un switch y hacemos que los usuarios sigan trabajando desde la plataforma de nube, desde el otro sitio, desde la otra plataforma, desde donde sea que vayamos a tener la operación ahora. Y para los usuarios esto va a ser totalmente transparente. Tenemos las otras soluciones que ya conocen, que es la tecnología de UDP, que son respaldos basados en imágenes, o la tecnología de UDP con Applaya. Tenemos la solución de UDP Archiving para el almacenamiento de correo electrónico a largo plazo. Tenemos el Archer Backup para respaldos también a largo plazo. Y tenemos, por supuesto, todas las soluciones de nube, desde el Cloud Hybrid, que es un complemento a la estrategia de UDP, Cloud Direct, que es más como para usuarios móviles o empresas que tienen múltiples sucursales. Y, por supuesto, la solución de Archiving también basada en la nube. Ok, entonces, bueno, vamos a volver al tema central de esta sesión. ¿Cómo sería o cómo necesitamos operar una solución continua o una solución integral para garantizar la disponibilidad de la información y tener una estrategia completa? Bueno, evidentemente va a ser con la combinación de las tecnologías de Archer. Entonces, a ver, vamos a hacer un resumen rápido de la tecnología de Archer UDP. Si bien Archer Backup es esta solución de backup con la que la mayoría del mercado nos identifica, UDP es una solución nueva, tiene unos 5 o 6 años con nosotros, que, bueno, pues hoy por hoy es el rey en temas de continuidad de negocio y es con la que competimos con otros vendors importantes en el mercado. Y bueno, para contarles un poquito de UDP, lo dividimos en 4 pequeñas verticales, ajá, que nos van a ayudar a entender de una forma muy rápida qué y qué podemos hacer con las soluciones de Archer. Primero, en temas de recuperación. En temas de recuperación podemos hacer recuperación de servidores completos, ya sean físicos o virtuales, en cualquier hardware. Es decir, puedo tener un servidor físico y lo monto en un servidor virtual, puedo tener un servidor virtual y lo monto en uno físico, puedo tener un virtual de VMware y montarlo en un Hyperview, o en un Nutanix, o incluso en una plataforma de Node. Para servidores físicos tenemos la opción de Bar Metal Recovery. Bar Metal Recovery básicamente es una característica que nos permite utilizar cualquier hardware sin problemas de controladores. Tenemos también el Instant BIM, que, bueno, pues es una solución ya conocida en el mercado, pero que pocos tienen de una forma eficiente. Es una tecnología que nos permite recuperar cualquier servidor en una plataforma virtual en menos de 15 minutos. Es decir, en vez de hacer una restauración, literalmente prendemos nuestro respaldo. El Instant BIM con Archer es una solución, sí es una solución, que no le importa si el origen de los datos es un servidor físico o es un servidor virtual. Inclusive podemos restaurar servidores físicos como máquinas virtuales con esta tecnología. Tenemos también, por supuesto, la recuperación granular de aplicaciones o de archivos o carpetas en cualquier lugar y en cualquier momento. Y una de las cosas más importantes en el tema de Disaster Recovery que tenemos nosotros es nuestra ya famosa recuperación automatizada de cero pips o virtual standby. Imagínense la posibilidad de que no estén necesariamente los administradores de PI en su sitio o en el data center, se caiga un servidor crítico para la empresa y que la herramienta de backup, en este caso Arcebo detecte que se cayó este servicio y lo pueda recuperar automáticamente, es decir, una restauración de cero clips. Esto la verdad es que vale muchísimo para muchas personas. Justo hablando de esta característica, recuerdo que algún cliente me dijo, oye, entonces, ¿esto es alta disponibilidad? No, la respuesta es no. Nosotros tenemos una herramienta de alta disponibilidad que también vamos a ver más adelante en esta sesión. Pero sí es una solución de respuesta rápida a incidentes locales para aplicaciones de uso cotidiano, pero que son críticas para la operación. No me decía este cliente, ok, entonces tengo yo, por ejemplo, una aplicación de nómina o si tengo un file server o una aplicación de desarrollo propio y me voy a ir de vacaciones y no quiero que me regresen a la mitad de las vacaciones, puedo dejar un virtual standby configurado para que si se cae este servicio se recupere de forma automatizada. La respuesta es sí, exactamente. Simplemente hay que esperar a que se vence el tiempo de respuesta que nosotros podemos configurar en 2, 5, 10 o 15 minutos y en cuanto ARCER detecte que en ese tiempo ya no está disponible el servicio original, entonces lanza la recuperación automatizada de 0Q. Es decir, sin que ningún usuario haga alguna interacción con la herramienta. Ok. Luego, bueno, cuando hablamos de nube tenemos un montón de opciones bastante importantes como el respaldo hacia la nube, recuperaciones hacia la nube, almacenamiento de respaldos en la nube o inclusive tener implementaciones en la nube. Otra cosa importante que tenemos nosotros es que nosotros tenemos una integración verdadera y directa con las plataformas de nube como Amazon o Azure. ¿Qué quiere decir esta vez? Todas las herramientas en el mercado nos hablan de que pueden ser instaladas en la nube o de que pueden enviar respaldos a la nube a través de conectores. Algo que ninguno de ellos hace es que imaginen ahora que podemos hacer un viento al stand-by. ¿Se acuerdan que acabamos de hablar de eso? Que es una respuesta automática anti-incidente y que el servidor se prende solito. Bueno, imaginen que ahora pueden hacer eso en la nube. Es decir, tienen una infraestructura local donde tienen un servicio muy importante. Vamos a pensar que es un Active Directory y si se cae el Active Directory ningún usuario puede entrar a sus equipos. Entonces, imaginen que se cae este Active Directory. ¿Qué hacemos? Ah, bueno. Pues entonces tendríamos que programar un virtual stand-by para que si se cae se recupere como una máquina virtual. Ok. ¿Qué pasa si no tengo un virtualizador? ¿Qué pasa si ya tengo lleno mi virtualizador y no tengo recursos? Ah, bueno. Pues entonces lo mando a Azure o lo mando a Amazon con Archer y Archer directamente crea la máquina virtual en Amazon y la enciende. De modo que cuando tengo el incidente pues también me puedo recuperar automáticamente sin hacer un solo clic y además en la nube. Esto es una verdadera integración con la nube. ¿Ok? No solamente es enviar información y dato importante e interesante para hacer esta función ni siquiera necesito tener una instancia de Azure instalada en la nube. lo hago directamente hacia la plataforma y por eso es que esta es una integración como nadie en el mercado la tiene. ¿Ok? Bueno. Para la parte de respaldos deben saber que podemos hacer respaldos de servidores físicos Windows y Linux así como de Workstation. También tenemos la opción para respaldar estaciones de trabajo, laptops y PCs. se hace también un respaldo de máquinas virtuales sin agentes. Máquinas virtuales estamos hablando de VMware, de Hyper-V y de Nutanix y también de cualquier otra plataforma pero ahí sí pondríamos un agente. ¿Ok? Está la duplicación global en origen. ¿Qué quiere decir esto? Una cosa es hacer una duplicación para los que todavía no tengan bien el concepto de duplicación. De duplicación quiere decir evitar que almacenemos información repetida y por lo tanto ahorramos una gran cantidad de almacenamiento. Si a lo mejor dos usuarios tienen una copia del mismo archivo si tenemos ahí formatos que todos se parecen y solamente cambian algunos datos bueno pues entonces hay información repetida también etcétera, etcétera. Entonces podemos hacer de duplicación. Cuando decimos global quiere decir que de duplicamos en todo el entorno de protección de datos de arte. Las otras soluciones en el mercado hacen de duplicación por cada uno de sus respaldos o por cada uno de sus trabajos de respaldo. En nuestro caso es totalmente global. Involucramos a toda la infraestructura en la de duplicación lo cual hace que ahorremos una gran cantidad de espacio en almacenamiento tanto que nosotros podemos garantizar un 3 a 1 en de duplicación de datos. Es decir con un almacenamiento de 4 teras podemos proteger hasta 12 teras sin ningún problema. Ok y esto bueno también gracias al bloque de duplicación que en nuestro caso es de 4 kilobytes. Para no involucrarme tanto en esta explicación voy a contarles que bueno pues es sabido que entre más pequeño sea un bloque de duplicación más eficiente es este proceso. En nuestro caso bueno tenemos un bloque de 4 kilobytes como referencia las otras soluciones en el mercado tienen bloques de 128. Entonces por lo tanto nuestra duplicación es muchísimo más eficiente y lo podemos comprobar en cualquier momento. Hay seguridad de la información que nos va a permitir mantener los datos seguros con cifrado de datos tanto en reposo como en movimiento y que además pues va a asegurarse de que si alguien en algún punto de la comunicación digamos que roba información no va a poder accederla porque está cifrado. Y también tenemos la posibilidad de hacer snapshots de hardware inteligente ¿a qué me refiero? Todos aquellos que tienen storage inteligente como Rainbow Storage como D&C o algún otro de estos dispositivos nosotros podemos hacer un snapshot de hardware lo cual es un proceso mucho más rápido y avanzado de protección de la información y también de ahorro en almacenamiento. Y en temas de administración bueno tenemos una consola unificada de administración es decir que podemos administrar todo desde un solo sitio sin tener que instalar nada solo nos conectamos a través del navegador web es una administración basada en roles y en políticas que nos va a permitir definir usuarios con distintos privilegios para hacer distintas acciones también nos va a permitir generar políticas entre las cuales nosotros podamos definir ah pues quiero hacer un respaldo de bases de datos y luego esa política meto todas mis bases de datos lo cual hace una administración muchísimo más eficiente ajá tenemos informes de SLA que son informes avanzados de tiempos de respuesta de niveles de servicio de RPEOs de RTEOs integración con APIs y con línea de comandos para temas de SOX y GNOX ok entonces bueno pues hay un montón de opciones bastante interesantes otras de las que no alcanzamos a hablar en la sesión porque bueno no tenemos tanto tiempo pero pues en resumen esto es un poco de la tecnología de UDP si no lo había dicho tiempos de respuesta con la tecnología de UDP podemos prometer que vamos a poder recuperar cualquier servidor inclusive en tiempos menores a 5 minutos ok y bueno la siguiente parte está aún más interesante y les presento la tecnología de Arcel Continuos Availability Continuos Availability lo dividimos en 4 secciones para ser mucho más claro y sencillo en cómo utilizarlo para empezar Arcel Continuos Availability no es una solución de DRP o de respaldos para eso tenemos UDP Continuos Availability es una solución de replicación y alta disponibilidad y vamos a empezar por ahí hay un mito debido haberlo puesto también en los mitos que se tiene sobre la replicación normalmente entendemos la replicación como copiar la información de un sitio y llevarla a otro si nos damos cuenta y si nos ponemos a analizar por concepto esto es simplemente un respaldo ajá todas las soluciones que hablan de replicación nos dicen ah pues voy a tomar un respaldo lo voy a guardar en disco y luego voy a copiar ese respaldo a otra ubicación y a eso le llamo replicación bueno esto es falso una replicación debe ser en tiempo real que es como lo hacemos con Continuos Availability ¿qué quiere decir en tiempo real? es decir en vez de programar una replicación una vez al día o una vez cada hora cada 15 minutos eso no sirve la replicación se hace en todo momento eso nosotros le llamamos replicación a nivel de bytes es decir todos los cambios que se realizan en un nodo son los mismos cambios que se van a reflejar en el nodo de réplica por eso es Continuos Availability ahora esta réplica puede ser one to many o many to one ¿qué quiere decir esto? puedo tener múltiples sitios de réplica ajá voy a replicar un servicio y lo voy a poner en todos estos sitios a la vez para garantizar que siempre tengo una información sana y confiable o podemos hacer un many to one tengo un super data center ajá donde deposito la información de varios sitios podemos hacerlo sin ningún problema también puede funcionar para servidores físicos virtuales en la nube prácticamente para cualquier plataforma ya sea Windows Linux Solaris IEX UX entre otros y por supuesto para una gran cantidad de aplicaciones inclusive aplicaciones de desarrollo propia aplicaciones que hayan hecho que hayan sido diseñadas por un desarrollador y demás ahora en parte de alta disponibilidad que esto es lo realmente importante primero tenemos un monitoreo permanente es decir hay algo que llamamos Harbit en el que continuas a bailar y está constantemente consultando nuestro servicio original para asegurarnos de que está vivo si este Harbit deja de ser contestado entonces se lanza lo que llamamos fail automático es decir se lanza la réplica y se pone como operativa y empieza a trabajar justo en el lugar en el que se quedó el servidor original o el servicio original entonces la pérdida de datos es prácticamente cero notamos una intermitencia pero lo que realmente pasó es que Continuous Availability lanzó el servicio de réplica justo en el lugar donde se quedó el otro podemos hacer un fail test es decir podemos hacer pruebas para asegurarnos de que esto va a funcionar sin ser disruptivos con nuestros sistemas y además podemos hacer Azure Recovery Azure Recovery es una tecnología que tenemos tanto en Continuous Availability como en UDP que nos va a permitir hacer pruebas automatizadas para asegurarnos de que cuando lancemos una recuperación la información esté sana y no se ve comprometida por alguna amenaza por alguna corrupción de datos entre otras cosas no nos asegura hace una prueba para asegurarnos que nos vamos a poder recuperar sí o sí en temas de seguridad bueno aquí tenemos algo muy interesante que es el rebobinado de datos ¿qué rebobinado de datos? imagínense que tienen una solución en esta plataforma de alta disponibilidad tiene alguna aplicación crítica para el negocio esta aplicación bueno pues sufre un ataque y se daña la información vamos a pensar no sé quizás un ransomware o cualquier otra pero se daña la información se entendería por lógica que esta información pues se va se va a replicar también con el error y sí la respuesta sí se replica con el error ¿qué hacemos entonces? entonces bueno lo que vamos a hacer es que vamos a activar el rebobinado de datos y lo que va a suceder es que esta solución de alta disponibilidad va a recuperar la operación pero no solamente la va a recuperar sino que lo va a recuperar con una versión anterior anterior al desastre anterior a la corrupción de información entonces si no cae un ransomware si sucede cualquier otra cosa nos vamos a recuperar muy rápido y a momentos antes de la amenaza existe el escenario OVMR para los peores casos en los que se daña el hardware y tenemos que recuperar un servidor completo y por supuesto también hay cifrada de datos tanto en reposo como en movimiento igualmente la solución de continuos a bailabilidad tiene una administración basada en web y tiene una integración con la tecnología de UDP para que la misma consola de UDP pueda gestionar los escenarios y los ambientes protegidos con continuos a bailabilidad es decir es una integración entre distintas soluciones de software de Azure Por último quiero hacer una breve mención de Azure Cloud Hybrid que básicamente es nuestra nuestro complemento de nube vive en nuestros data centers y nos permite llevar toda la información protegida por las tecnologías de Azure de forma local a nuestra plataforma de nube donde esta plataforma de nube puede mantener la información sana y protegida durante todo el tiempo que nosotros necesitemos para que si se ve comprometida la infraestructura local bueno pues ahora tenemos también una solución en la nube con nuestra información entonces a ver vamos a hacer un resumen la protección completa que planteamos con las soluciones de Azure básicamente comprende tres niveles de servicio el primer nivel de servicio habla de el tema de los respaldos que ya conocen inclusive respaldos a largo plazo de las soluciones de DRP que precisamente aquí entra la tecnología de UDP donde podemos recuperar servicios o servidores completos muy rápido la opción de alta disponibilidad que es lo que hemos visto hasta hace un momento para poder recuperar servicios en tiempos muy cercanos a cero y sin pérdidas de información tenemos también la opción de tener una plataforma de nube donde esta plataforma de nube mantenga la información aunque nuestro data center completo se vea comprometido y generalmente esto bueno nosotros lo recomendamos a través de nuestro appliance donde podemos centralizar e integrar y administrar todas estas opciones de protección de continuidad de negocios con Azure es decir un solo proveedor donde tenemos la administración conjunta de todas las opciones para podernos recuperar de cualquier desastre entonces esa es la idea podernos recuperar de cualquier desastre y prevenir inclusive ataques probables escenarios errores y demás que nos pueda hacer perder información ok entonces en resumen ¿cuál es el beneficio de tener una protección completa con las soluciones de Azure? bueno es primero cumplimos con una estrategia 3-2-1 que nos ayuda a mantener siempre al menos una copia sana de nuestra información garantizamos que vamos a tener prácticamente cero pérdida de datos porque vamos a tener un montón de capas de protección un respaldo quizás local además una herramienta de alta disponibilidad además una opción de nube es decir es muy complicado que nos quedemos sin información de esta forma tiempos de respuesta de casi cero ajá protección unificada porque todo se administra desde el mismo lugar prácticamente un solo proveedor por lo tanto no tenemos que estarle hablando al proveedor de los dispositivos de cinta no tenemos que estarle hablando al proveedor de la alta disponibilidad y luego pelearnos con el proveedor de virtualización y luego pelearnos con el proveedor de hardware tienen todo en uno para que se resuelva de un solo paso todo y por lo tanto el costo-beneficio pues es aún mayor ok en resumen cuál es el mayor beneficio de una estrategia de protección completa con ASAR que los administradores de TI y los dueños de las empresas van a poder dormir tranquilos porque van a dejar de tener encima la preocupación de tener que salir corriendo en caso de algún ataque o de algún incidente si se ven comprometidos por un ataque de ransomware no pasa nada simplemente se recuperan una versión sana si tienen algún otro ataque igual si pierden información igual siempre va a haber una forma de podernos recuperar de cualquier incidente ok y bueno pues con el tiempo que nos queda vamos a pasar precisamente a la sección de preguntas y respuestas yo que ya tenemos por aquí algunas preguntas entonces bueno vamos adelante pregunta Dalton Benítez que si se puede hacer un full system de un servidor físico Linux mi estimado claro que sí es una de las características que agregamos ya con continuos bailability obviamente hay una lista de compatibilidad que hay que revisar pero créeme que se puede hacer de hecho estamos nosotros ahorita haciendo una prueba de conceptos precisamente de un full system Linux y está funcionando de maravilla pero la respuesta es sí para todos los que preguntan sobre si vamos a contar con la presentación por supuesto les voy a estar compartiendo la presentación a lo largo del día y además seguramente también vamos a poder compartirles la grabación de la sesión ¿ok? tengo una pregunta por ahí de Bruno que dice ¿se garantiza que se puede replicar cualquier servidor con cualquier aplicación que esté corriendo? por ejemplo una aplicación con una base Oracle que tiene distinto hostname del servidor master que él de réplica ¿va a funcionar? mi estimado Bruno el 99,999% de las veces funciona a ver aquí hay algo importante que entender ¿por qué hablamos de dos soluciones y no de una sola? porque la primera que es la tecnología de UDP es una solución de respaldos que hace snapshot de la información y lo puede montar en otro sitio cuando hablamos de Continuous Availability ya estamos hablando de un terreno totalmente diferente Continuous Availability es una solución que replica a nivel de BI las aplicaciones es decir todo lo que tengamos funcionando en un sitio es lo mismo que vamos a tener funcionando en el otro sitio incluyendo ID identificadores de hardware entre otras cosas casos puntuales de conversiones de aplicaciones y demás bueno pues habrá que realizarlo pero en experiencia todos los intentos que hemos hecho han funcionado sin ningún problema y de hecho Oracle está en la lista como aplicaciones o portadas de modo que tú puedes hacer dos cosas uno replicas un servidor completo con un escenario full system y lo montas en otro lado y funciona o dos tienes dos servidores con dos hot names y con dos IPs distintas los dos tienen Oracle y lo único que haces es replicar el contenido de la base ¿qué haces cuando tienes una contingencia? Avserve hace una redirección de DNS es decir desvía el tráfico de red hacia el sitio de réplica para que pueda seguir operando pues bueno espero que eso haya sido y bueno ¿qué escenarios se debe configurar para poder hacer el rebobinado? el rebobinado de datos generalmente funciona en escenarios de full system es decir de sistema completo para que en caso de que tengamos alguna amenaza o alguna pérdida de información significativa bueno activamos el rebobinado y volvemos a versiones anteriores ¿cuántas versiones anteriores vamos a poder volver? las que necesitemos lo único que tenemos que hacer es que bueno tenemos que cumplir con los requerimientos de hardware de espacio procesador y demás para poder tener varias versiones de rebobinado entonces bueno si efectivamente estimados la grabación la presentación y demás se las vamos a estar haciendo llevar por correo electrónico veamos parece que tenemos alguna duda adicional ok si efectivamente el material se los vamos a compartir bueno pues si no hay más dudas no me queda otra cosa más que agradecerles tienen mis datos en pantalla para quien quiera hacer una llamada telefónica escribir un whatsapp o enviar un correo electrónico voy a dejarla ahí un par de minutos más para que puedan anotarlo estimados muchísimas gracias a todos por su tiempo ya saben que cualquier cosa en la que necesiten nuestro apoyo bueno pues aquí vamos a estar muchísimas gracias una vez más por la sesión de hoy estamos en contacto y que tengan todos una excelente tarde cuídense chau chau